Bueno, lo que les quería comentar, estoy aquí con Ángel lanzándonos el gran Breakfax, es que voy a estar el domingo en mi belleza latina haciendo un baile con una de las concursantes, que es un reto, así que pendiente, domingo, univision. Quiero decirle a todos que los shows que llevo para mi gira ahorita, para este cierre de gira, están brutales, pero lo que nos estamos planeando en Argentina es una fucking locura. Si estás en Argentina y no has comprado los tickets, desliza, no te vayas a quedar por fuera. Mi compañera de baile este domingo es directamente Arana de medallo, así que no se pueden perder, estamos ensayando el baile, se viene bueno. Es más, vayan al Instagram que está aquí, de mi belleza latina, y pónganle, mi favorito es Arana y Marco, así mismo. Sí, la gran Arana, Instagram, la gran Arana. Así que por aquí se los voy a dejar, por aquí se los voy a dejar, colabórennos. Te has comunicado con la mejor empresa de producción audiovisual de los Estados Unidos. ¿En serio, Andrea? La mejor empresa de los Estados Unidos, o sea, es en serio, Andrea. La o el que más comente mi último video de la promoción que mañana estaré en Nuestra Belleza Latina, mañana desde el estudio, le voy a mandar un mensaje y un saludo mencionándolo, así que vamos a ver quién es el que más comenta. Estoy muy feliz porque en la recoleta que estamos haciendo a través de Marco Música, solo faltan como $1,100 dólares, pero tú también puedes ser parte. Solo desliza aquí y colabora si sea un dólar y me mandas el screenshot al directo de Marco Música y por allá los estoy publicando los que están colaborando. Yo les doy los buenos días para decirles que a esta hora faltan $320 dólares nada más para lograr la meta de la operación del príncipe que ayer hicimos el recado. Así que a esta hora llevamos eso. Ayúdame, solo faltan $320 dólares. Dios me lo bendiga. Gracias por eso. Estamos en el menú, voy a pedir un desayuno y en la página al lado voy a pedir un zapato. Señora, ¿qué zapato? ¿Está bien esto al revés o qué coño? La tipa jamás me hizo caso. Yo deje esa vaina. Tengo una más o menos que me tiene vuelto loco, pues tiene novio, ¿no? Un idiota loco. Yo todo el tiempo estoy... Mami, deje ese gato. Dedícale uno de mis temas. ¿Eso aún no me va a ir? No, 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 el nuevo, Rosa de Pina. Mándalo, no te voy a ir. Mincesa, ¿cómo estás, mi amor? Ok, les quiero enseñar este regalito que me trajo mi amigo Charlie. Charlie que no habla español. Charlie, aquí les dejo la cuenta. Miren qué increíble. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!